¿Te consideras el mejor de Argentina? No Es un título clickbait, nada más Es re lorto vos, no se ni jugar, boludo Yo si, ¿Algún problema? Quien lo niega vos, yo lo voy a demandar O sea, me considero bueno Pero no tengo el ego tan alto como para decir soy el mejor de Argentina Ah, ok, uy Mira, Pablo, escúchame, te voy a enseñar a jugar en este video ¿Me escucha ahí? Sí, pelotito Te voy a carrear y te voy a enseñar a jugar Echame a más rascacielos Que es como pochingi, o peor Saltá Ya, ya, saltá, saltá, ya, saltá Y por acá, empecé a bajar más o menos Yo no sé, ¿por qué no disparar? Porque estás de ahí Ah, no, explícame eso, ¿qué? Opa No, hay una trampa, ves que sos un pelotudo Salí, 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 corre No 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 ¿Por qué no abriste la puerta? La estaba abriendo, pero el tipo la cerró, amigo Vamos a refrescarnos un poco Viene un tipo Ya sé, bro Tranquilo, Nicola No Ay, puto madre Está mezclando todos los controles, bolude Ay, es tardi Es que sos comentarita vos, bolude Llegame No Pero lo quisiera hacer, ¿eh? jajaja, pero es mi sueño no te sentias caído a eso, no? che, no estoy con vos jajaja, re puto jajaja hola tinape estoy bien quiero coger, ya jajaja 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 Te voy a enseñar los tipos de edición, mirá Esta pared, la ves, así como la ves Tiene bastantes tipos de ediciones La puerta, que ya lo viste Pero esa no es la que importa, la que importa es que si estás encerrado Entre muchas paredes, ponele que esta no existe ¿No? Le das a un triángulo Abajo y se hace este hueco, y vos escapás por este hueco ¿Entendés? ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá Haces un triángulo, o sea, las tres Esquinas de abajo Y escapás por ese, uh, pasa que acá no va a funcionar Porque no está en el piso, pero mirá acá Arriba también se puede, ¿ves? Y queda, y se parte A la mitad con el floor sandwich Hace un triángulo abajo ¿Por qué se rompe? Porque queda separada de cualquier estructura Hacela de este lado, del otro lado, pelotudo del otro lado ¿Esta? No, pelotudito de este lado, acá, así Entonces queda agarrada Ah, tiene que estar pegada a otra estructura Ah, viste Esto es lógica, no es Minecraft Es Minecraft Bueno Eso pasa si haces cuatro Y mirá lo que pasa si haces Mirá, mirá, mirá Prepáratelo a la magia Para hacerlo se tendría que hacer un triángulo Tipo el de Tetris, viste Mirá, mirá, mirá Yo, 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 para Correte, pelotudo Mirá Vos dale a editar esta pared Eso, muy bien, muy bien Como prende el nene Vamos a ser unos amigos Si bailas es porque sos amigo No Se esconde el pelotudo Vení bro No, no No te quiero rullar No te quiero rullar No, amigo Ah, bien Es amigo, es amigo, es amigo Me mata, me mata, me mata Sos un pelotudo, amigo Para que cagas nuestra amistad Manteniendo apretado Tienes que arrastrar De un lugar a otro Porque lo estoy editando yo, boludo No podés conseguir Al mismo tiempo Lo edite yo, eso, pelotudo Dale, dale Acelo, a ver, dale Tienes que arrastrar de un lugar a otro El lugar que arrastras Es el que se queda No, así no Desde un costado Si lo haces desde el medio Se pasa para el medio Lo tenés que hacer desde un costado Deja de estar gordos Y con los del medio ¿Ves que hay dos rectangulitos en el medio? Cambias la posición Muy bien Ahora vení, mira Cuando vos vas a arrollar a alguien Tenés que ir con las escaleras Todo el tiempo Si está muy lejos Y pensás que te puede romper Porque si rompes de abajo Se rompe lo de arriba, ¿entendés? No te puedo hacer daño a vos No, escúchame Si venís así Te conviene ir intercalando Pones escalera y pared ¿Entendés? Entonces esa pared defiende la escalera Y no te la pueden romper Entonces escalera, pared Escalera, pared Y vas construyendo así Y no te lo pueden romper ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Y voy poniendo pared, boludo Pongo una pared abajo de la escalera Para, hiciste así Y ahora Una pared No, boludo, pero abajo Si, estaba poniendo abajo Pero espera No, no hagas nada Si, yo lo tengo puesto en el botón del mouse A ver, para Ahí no ¡Ah! Ah, esto es abajo ¿Cómo vas? Mira, mira Te tengo a tu lado Vení 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 Ehmm Ponle que te empiezan a disparar de todos lados Tenés que rápido girar Así Mira, hacer un círculo Y escalera Y eso a la velocidad de la luz para arriba Tuk, 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 tuk Si, si sabés que está Yo tampoco Vení Vamos a buscar Y ahora Pared Otra vez acá Puta madre Dale, talado Dale, boludo Escuchá, mirá Ponle que sabés que te disparan por allí Y no tenés muchos materiales Hacés Pared, pared Escalera Pared, pared Escalera Pared, pared Entonces no hace falta completar el cuadrado Aunque quedás descubierto allá Dale, tenemos que entrar a la zona Corre Ponle que estás yendo para arriba con una escalera Y alguien te pone una escalera arriba tuyo Lo que tenés que hacer es Mirá Mirá, eh Un techo para que no te dispare Y abajo pones Piso Otro piso al costado Y empezás a subirle por el costado Y cuando llegás Ponle que un tipo está subiendo por acá con una escalera ¿Entendés? Mirá, vení Vení, bobo Vení Bueno, vení ¿Qué? Sí Pero para Ay, ¿por qué, tío? Boludo, soy retarado Ese más llevante que vos Hijo de puta No se va, no se va, no se va 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 No se va Te la regalo Te la regalo, te la dejé Está atrás tuyo el arma Está atrás tuyo el arma Vení, mirá Entonces Ponle, para Mirá Ponle, haces una escalera así Entonces Ponle que acá está la escalera del otro Mirá Mirá, boludito Acá está la escalera del otro Le pones una pared Y haces otra escalera Pared, escalera ¿Entendés? Entonces, ¿por qué pones un techo? Por las dudas, ¿no? Bueno, mirá Andale con esta escalera Vení Subamos por acá Así ponemos la saltadera Subí Claro, anda Empecé a construir para arriba Con la escalera Y vamos los dos Y ahora ponemos una saltadera Está barado, eh Puto Uy, tenemos 20 segundos Dale, dale, dale Que ataca, que ataca, que ataca Dale, dale, corre, corre, corre No, 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 no Se suena Jajaja 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 ¿Por qué no bailas? Y porque estoy re lejos de la granada esa Anda acá Jajaja Jajaja El goteo de hulgoso es una guerra tremenda Jajaja 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 No me saca, vi Lo peor es que creo que yo no llego Ay, pobrecita Bueno, pero necesitas construir al menos Es mejor ¿Qué? Aprendiste a construir al menos Bueno, morí Bueno, este fue el video Cuando te encuentres en una granada de impulso Ya sabes que tienes que hacer Eso viene para después Bueno, gente, nos vemos Gracias por el directo Mira como murió este pelota Y ahora voy a tratar de explicar en serio Sin tralearlo ni boludearlo Y nos vemos